que la mayor felicidad es, o más bien, la honda aflicción que puede experimentar un alma desencarnada. Es el respectivo conocimiento de sus buenas o malas acciones durante la vida terrena. Cuando la vista del alma se esclarece y agudiza, de modo que percibe la intrincada urbiembre de las causas y efectos, las analiza hilo por hilo y tiene en sí misma un cielo o un infierno. Rosemary Tapia. En esta oportunidad quiero presentarles el análisis de la obra El murmullo de la sombra, de la escritora panameña Rosemary Tapia. De ella se desprenden situaciones muy interesantes que les voy a leer a continuación. Cuando ante el sufrimiento de una pérdida no hay nada que decir como consuelo, el vacío de un cuerpo terrenal no es lo único que se echa en falta, sino también el vacío que se deja en el alma. Es difícil enfrentar la vida en soledad. Nos vemos frágiles al comprobar que ésta no es eterna. Quien amamos dejó de existir. La realidad golpea nuestro rostro, nos hace sentir moralmente destruidos. Todo se desmorona a causa de un profundo dolor. Es un momento de cambio que marca un antes y un después en nuestra existencia, donde emergen los sueños como reflejo de nuestro subconsciente, con sensaciones y emociones que no pueden evitarse y que dejan su huella emocional porque no sabes si son sueños lúcidos o visiones reales de un ser atrapado en este mundo. Es allí donde ronda el temor a nuestro alrededor. El miedo se apodera, robándote el carácter y determinación. Te anula. Se proyectan sombras. Sombras que están en un lado oculto y que pocos pueden percibir. La lucha por tratar de vencer esa fuerza maligna que ejerce poder. Ante una situación así, la compañía y la amistad incondicional del que permanece a tu lado es de gran apoyo para dar un paso adelante cada día. Nos hace sentir que no estamos solos a buscar respuestas a lo que se está revelando. Fuimos hechos para ver a través de nuestros ojos una visión única y exclusiva. Ante estos fenómenos no estamos preparados para ver más allá y adentrarnos en la realidad. Las reliquias familiares o de sus dueños originales pueden desatar una maldición que siga viva cuando entra en juego como el portal que comunica lo sobrenatural y lo real. Historia que se teje entre dos mundos. El inexorable paso del tiempo que lleva el susurro del que puede escuchar y el ojo del que puede ver. Reliquias malditas, objetos que trajeron desgracia y llamaron a la muerte. En este punto, investigar es la clave para resolver asuntos pendientes que no fueron resueltos y que incluye una posible sensación. El sufrimiento desmedido nos hace de cierto modo responsables de atar a este mundo a los que ya no están en este plano al no dejarlos marchar. Con nuestro pensamiento podemos comunicarnos y descubrir el propósito de nuestro sufrimiento. Las despedidas espirituales son necesarias para encontrar la paz y renovación interior, para desprendernos de la angustia y desesperación, llenar los espacios con el recuerdo del amor. El ritual es terapéutico para aceptar la pérdida irreparable y resolver el duelo conflictivo. Es un acto simbólico y conmovedor, la purificación para la transición. Cuando te reflejas a ti mismo con la personalidad y características positivas y negativas llega la aceptación. El amor suele siempre llamar con fuerza para reconstruir tus pedazos y volver a sonreír. La fe lleva a la esperanza para vencer los obstáculos y seguir nuestro camino. Descubrir que siempre serás recordado y recibir lo esperado. Nunca olvides que tienes información valiosa que has acumulado durante toda tu vida porque la mente es capaz de relacionar. Muchas gracias. En esta oportunidad quiero felicitar a la escritora Rosemary Tapia por el manejo veraz de la información y la búsqueda de ella en este interesante tema. Que para muchos puede ser llamado simplemente ficción, pero no lo es. Hay que ahondar en los terrenos del oculto para poder descubrir cuáles son esas sombras que todos tenemos y llevamos dentro.